Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi setup, que es la zona en la que yo grabo, juego, hago streamings y demás. Lo lógico sería empezar por el ordenador, pero no, lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar en primer lugar por esta estantería de aquí arriba. En esta estantería tenemos distintos productos, simplemente las cajas a modo de almacenaje. Como veis tenemos unos coolers CF120, la caja de mi ratón G403 Prodigy de Logitech, tema de la cámara que utilizo y su objetivo encima, que es la Lumix G7, es una de las mejores cámaras para tema de YouTube. A su lado una de las últimas adquisiciones, que son unos auriculares Bayer Dynamic DT770 Pro, que tienen un senido increíble. Y a su lado tenemos el Amazon Fire TV Stick y la caja del Google Home, que ahora lo veremos también y que queda pendiente su review. Muy bien, una vez vista esta estantería vamos a pasar a la siguiente, en la cual únicamente pues tengo colonias y demás, y como nos interesa pasamos a la parte de abajo. Aquí tenemos varias cosas muy interesantes. En primer lugar el portátil, que ahora lo veremos con todas sus specs y demás. La plantita gaming, porque para ser youtuber de hardware es indispensable. Y por último el Google Home, que la verdad es que está bastante bien y es un dispositivo que mola un montón. Vamos a echar un vistazo al portátil rápido. Es un Lenovo Legion i520, tenéis la review en el canal, la dejaré en la esquina superior. Y la verdad es que es un portátil que tengo desde hace más de medio año y me está dando muy buenos resultados a la hora de hacer viajes o de irme a algún lado. La única pega sería la batería, pero como en todos los portátiles gaming no puedes jugar y que te acabe durando 8 o 10 horas. Es imposible, todavía no existe. En el momento en el que exista, uy, casi se cae, lo cambiaremos. Muy bien, visto esto vamos a pasar a ver el segundo dispositivo. ¿Qué cojones hay aquí? Un tornillo. Perfecto, ahora os explico de dónde viene este tornillo. El segundo dispositivo, también bastante guay, es la Surface Pro 3 de Microsoft, que la verdad es que es un dispositivo que está genial para poder moverte y demás, es un 12 pulgadas. Y nos traería un i5, 8 de RAM y 256 de SSD, que la verdad es que para el día a día está genial. Sobre todo destacar de esto que no vale para jugar, pero que la batería te dura aproximadamente unas 8 horas. ¿Cómo que adiós? Se me ve el reflejo. Ah, vale. Bien, bien. Vale. Una vez vista la Surface también, que haré la review dentro de poco, si el cámara se acerca aquí y graba lo que hay abajo, hay una cosa muy pepina. Ahí tenemos la caja de la RTX, además de mi Ryzen 7 1700X, de los cuales hablaremos dentro de poquito. En la parte de abajo, lo que tengo son tres cajas de móviles, que serían el P10 de Huawei, que era mi antiguo móvil, el J6 Plus, que me lo han enviado para analizar y lo tendréis pronto en el canal, y el Pocophone, que es mi móvil actual y del cual el análisis no está en vídeo todavía, pero sí que está en la página web, así que lo podéis ver. Y a su lado, pues tengo temas del gimnasio, de suplementos, pero que eso la verdad es que tampoco interesa mucho. Y ahora ya sí, por fin, hemos llegado a la parte que más interesa a todo el mundo. La Silla Gaming. Es una NewSkill Kitsune, pepinísima, le hice análisis hace tiempo, y la verdad es que si os fijáis, porque la cámara es 4K y lo podéis ver muy bien, está como el primer día, no se ha soltado ni un solo hilo, lo cual la verdad es que está genial, y me parece que es una de las sillas más resistentes que he tenido, porque por norma general no me solían durar más de un año, año y medio, las típicas sillas que te compras en tienda. También tenemos un perro gamer que ladra, y que es muy importante para el canal, pero ahora mismo no le estamos grabando a él. Lo que iba diciendo, por norma general yo era de los que se compraba sillas típicas, pues como del Conforama, del Alcampo, de lo que sea, cualquier tienda, y no me solían durar mucho, la calidad de esta, que en verdad me costó como 140€ o algo así, es increíble, y es una silla que recomiendo a todo el mundo. Vista la silla, la vamos a echar para acá. Ya podemos pasar con todo el tema del escritorio y estas baldas. Muy bien, vamos a empezar por lo más importante, de dónde viene este tornillo, que hemos visto antes que estaba debajo del portátil y estaba ahí molestando. Hoy hemos estado montando la nueva torre, que la quería tener montada para el vídeo del setup. Es una Corsair 460X de color blanca, como veis le he puesto todos los ventiladores RGB y demás, que ahora tengo que comentar una cosa, y es una caja que me parece preciosa. Sí que le hemos encontrado un par de fallos a la hora de montarla, pero ya lo comentaré en algún vídeo, en algún directo a futuro, porque quiero testearla bien durante varios días, ver cómo va de temperaturas y demás, antes de decir nada. Vamos a dejar por aquí el tornillo. Y vamos a hablar un poco de la ventilación de esta caja. Si os dais cuenta, aquí tenemos tres ventiladores en el frontal, metiendo aire. Tenemos dos en la parte superior sacándolo, y uno adicional en la parte de atrás sacando también aire, por lo cual tenemos un flujo muy bueno. En el frontal es donde tengo colocada la refrigeración líquida, y he de decir que tanto la refrigeración líquida como todo el sistema de ventilación de este ordenador me los ha enviado Deepcool, a los cuales les quiero dar las gracias porque, joder, la verdad es que es una refrigeración líquida que me ha encantado, y los ventiladores RGB sincronizados con todo, la verdad es que quedan genial. También he de comentar, dentro de las especificaciones internas, como ya estáis viendo gracias al cámara, pues tenemos un Ryzen 7 1700X, el cual está funcionando a 4 GHz, gracias a esta refrigeración líquida sin inmutarse en temperaturas, y está montado sobre una placa MSI X470 Gaming Plus, que me ha enviado MSI. Les quiero dar las gracias porque es una placa que le tenía ya echado el ojo para comprarme, y es una de las placas ATX con chipset X470 más baratas del mercado. Además de que la gente, por norma general, piensa que las placas baratas no sirven para hacer overclock, no se puede overclockear bien y demás. Con esta placa de 150€, que ya os digo que es de las más baratas, que de hecho ahora mismo está a 135€ o así, he conseguido poner un 1700X, es decir, un Ryzen de primera generación, a 4.175 GHz, casi 4,2 GHz los 8 núcleos de esta CPU. Estando estable, pudiendo jugar sin ningún reinicio, pantalla azul ni nada. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que ahora mismo la torre refrigera muchísimo mejor que la anterior, tengo un flujo de aire correcto y demás, probablemente lo vuelva a subir de OC, porque lo tenía puesto a 4 aproximadamente, a lo mejor lo dejo en 4.1 o así. La verdad es que está genial. Referente a la RAM, son unas G-Skill 3MZ RGB de 3200 MHz, con latencia CL16. Pensaba que con Ryzen iban a ir peor, pero la verdad es que, tras actualizaciones de BIOS y demás, la RAM ya va perfecta y la tengo a los 3200 MHz sin ningún tipo de problema. Referente a la gráfica, como no, tenemos una RTX 2080 de NVIDIA, que la verdad es que es un pepinazo. Todavía queda pendiente la review, pero ya tengo grabadas todas las pruebas de rendimiento y demás, así que dentro de poco la subiré también. Y por último, referente a almacenamiento, contamos con un SSD AI Samsung 960 EVO. ¿Por qué 960? Pues porque cuando lo compré no estaba el 970, que es un NVMe, va muy rápido y va genial, y además tengo puesta una memoria Intel Optane que me regalaron los chicos de Intel de España cuando fui a una conferencia sobre Optane y demás. La tengo puesta como memoria normal y ahí renderizo los vídeos y demás porque es una memoria bastante rápida. Por último, referente a almacenamiento normal como tal, tengo un SSD de 480 GB que es SATA convencional y además un disco duro de 1TB, un HDD, un Seagate Barracuda de 7200. La verdad es que creo que es un ordenador bastante pepino y además con el tema del RGB, la torre en blanco y demás, le da un toque que me encanta. Muy bien, visto ya lo que sería la torre, que os he comentado los detalles que he considerado más importantes, vamos a pasar al tema del audio en mi canal. Principalmente utilizo dos micrófonos. El primero es este, que es un Rode NT-USB, que la verdad es que es un micro bastante top, para ser USB y no requerir de ningún tipo de tarjeta externa, alimentación phantom ni cosas de esas. Y en segundo lugar este, que es el que estáis escuchando ahora mismo, que es un Rode Starlab Plus, que también es bastante baratillo y para ser de corbata ya os digo que rinde muy bien. Lo llevo utilizando ya bastante tiempo los dos y la verdad es que estoy encantado. Continuando con el apartado de sonido, porque este lo escucháis en todos los directos que hago, así que os podéis hacer una idea de la calidad con que entréis a cualquier directo de YouTube o de Twitch en el que esté, vamos a pasar a ver otro apartado de sonido. ¿Qué es este? Acércate Mike, por favor. Esto es una Creative Sound Blaster Omni 5.1. Es una tarjeta de sonido externa, la cual tengo conectado tanto a los altavoces como a los cascos de los que hablaremos ahora. La verdad es que está genial, la tengo desde hace dos semanas y creo que ha sido una muy buena compra por unos 45-50 euros, la verdad. Muy bien, ¿qué tenemos conectado a esta tarjeta de sonido? Los auriculares DT770 Pro que hemos comentado antes que estaba ahí la caja. Son unos cascos muy buenos. No he pensado en hacerles la review, pero os comento lo más importante para los que os interese. Almohadillas súper cómodas, como podéis ver. Recubrimiento y acolchamiento genial. Calidad de materiales, esto es duro. Y además de ello, tema de cableado y demás, súper extenso, lo podéis estirar un montón. Y la calidad de sonido es increíble. Son los mejores auriculares que he tenido hasta la fecha y no los cambio. Hasta hace poco tenía los G933 de Logitech, pero sucedió que me dejaban de funcionar y sobre todo a la hora de cargarlos, como que el sonido se iba, a veces hacía como un pitidito y demás y al final trámite garantía y los devolví. Muy bien, por último en el apartado de sonido, como no, la vieja confiable. Los cascos que suelo utilizar también mucho son estos Superlux HD668B. Cuestan como unos 27 euros, y es decir que por menos de 50 euros esto es la mejor calidad de audio que hay. No creo que encontréis unos auriculares mejores para escuchar música por debajo de los 50 euros, o incluso de los 75. Y la verdad es que me encantan. Muy bien, ya creo que hemos visto el tema del sonido porque estos altavoces, lo digo en todos mis setups, estos no han cambiado nunca. No los he cambiado, Michael, a diferencia de todo lo demás. Son unos Logitech 2.1, dos altavoces y abajo el de bass, que la verdad es que da igual. No se ve muy bien, pero está ahí. Bueno, todos lo pueden ver. Sí, sí. Estos no los cambio nunca porque yo soy más de auriculares que de altavoces, y la verdad es que creo que a fin de cuentas, sobre todo un gamer que va a estar ahí grabando, editando, un youtuber, un streamer, o que vas a estar jugando con tus amigos, a fin de cuentas no creo que nadie juegue con altavoces y esté hablando por Skype con sus amigos, así que la verdad es que para lo básico, escuchar música, ver alguna peli y poco más. Muy bien, tema de vídeo. Pantallas. Son dos monitores LG 4K de 27 pulgadas. Tenéis la review, de hecho es el último vídeo que he subido la review, tanto de este como de este, porque son el mismo modelo, así que os invito a verlos si queréis conocer todas sus características y demás. La verdad es que toda persona que ha entrado en mi casa y ha probado estos monitores está de acuerdo en que son una maravilla. Y pasamos ya al apartado de las webcams, que sobre todo para el tema de YouTube y Twitch es lo que más cuenta. Actualmente tengo dos. Esta de aquí, que es una Logitech HD de hace un huevo de años y que llevaba muchísimo tiempo sin utilizar y de hecho las voy a sustituir dentro de nada. Y esta que es la buena y es la que he estado utilizando siempre desde que empecé mi canal de YouTube, que es la C920 de Logitech, es Full HD y está puesta sobre un mini trípode para el tema de los directos porque el plano que he decidido utilizar ahora es diferente al que usaba hasta la fecha. ¡Doble cabeza! ¡No me la puedo de creer! ¡No me la puedo ni creer! ¡Ay! ¡Me ha volado la vez! ¡Ah, su puta madre! ¡Toma, otra cabeza! ¡Otra cabeza! Voy a tener otra más igual a esta porque salió una oferta por 35 euros que publiqué en el canal de Telegram y la tendré puesta aquí y mediante software podré hacer cambios de plano de una a la otra durante los streamings para que sea todo pues un poquito más dinámico y entretenido. También tengo aquí detrás de la cámara que lo voy a sacar una plaquita que me regalaron los chicos de Gigabyte que la verdad es que todo el equipo de Gigabyte son bastante majetes. ¡Uy! Está sucia. Vale, ya está. Y la verdad es que mola un montón. Se conecta mediante USB y luce y tiene RGB. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a tener RGB? Por favor. Aparte aquí también tengo un disco de mi coleguita Alflow que es un buen amigo y también tengo una Play 2 sin piratear que funciona a la perfección y que de vez en cuando conecto muy poco además de varios juegos y demás. Por aquí también destacar mi figurita de Goku que siempre la enseño en todos los vídeos y que... ¡Joder! Me costó 13 euros. Está genial, ¿o no? También tengo un mando de Xbox One S de color azul que esto fue un regalo de Gigabyte también. Muy majos los de Gigabyte, ¿eh? Y también tengo aquí el último tomo ojo de Naruto. Os voy a hacer spam. Perfecto. Vale. Como iba diciendo porque se ha cortado aquí tenemos el último tomo de Naruto. Os voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Veis? Por aquí lo podéis ver un pequeño spoiler que no... Os lo compráis y lo leéis. Ese capo ya no de literatura japonesa, ojo. Y aquí también tengo un par de cajas más y una gorra de Aorus que también me enviaron de nuevo los chicos de Gigabyte que son muy majos y que la verdad es que está genial pero que no la utilizo pues porque... Yo que sé, ¿por qué no? ¿Vale? Además, os estaréis preguntando qué son estos paneles. Son para evitar eco a la hora de grabar y demás. Y dicen que aíslan algo de sonido. Para mí no aíslan nada de sonido pero sí que es verdad que hay menos eco y la calidad del audio pues se mejora bastante. Esto... Todos los que tengo puestos aquí creo que costaron como 15 euros en total. Los tenéis en Amazon y para los que queráis grabar o hacer streaming si tengáis como eco en la habitación o estáis pegados a una pared os va a venir genial. Pasando al tema de los periféricos ya para finalizar referente a teclado tengo un G810 de Logitech que como veis es RGB y si paramos la luz y levantamos una tecla vemos que los switches no son unos Cherry sino que son unos Romer G que son propios de la marca y la verdad es que estoy encantado con ellos. Me parecen uno de los mejores switches que hay. Pese a que la gente dice que en este teclado las teclas pierden el color y se queda mal y demás yo ya llevo más de un año con él y de momento yo veo las teclas perfectas y todo está bien. Referente al ratón es un G403 de Logitech también que como veis va todo sincronizado las lucecitas y demás es inalámbrico tengo aquí el receptor y esto siendo inalámbrico tiene un MS de tiempo de respuesta lo cual me parece increíble. Y por último ya para finalizar aunque no sea un periférico os quiero enseñar este foco este foco es especial ¿vale? porque es un foco RGB como todo lo demás por lo cual si le damos así pues esto se pone RGB y para ciertas tomas de ciertos vídeos sí que me gusta cambiar un poco el color y demás o la tonalidad y utilizo esto que la verdad es que está genial por norma general suele estar así para que me dé luz blanca a la hora de hacer streamings porque como veis la luz la tengo arriba y al ponerme aquí pues esto genera como una sombra en mi cara y no se me ve con este foco dando a la pared y lo que refleja pues ya se me ve bastante bien y los streamings pues quedan geniales la verdad y bueno chicos esto ha sido todo ah se me ha olvidado la alfombrilla es una newskey la Tami Speed pero bueno eso ya se veía porque lo pone ahí al enseñaros el teclado y tal y poco más y esto es el Vivo Next que en teoría íbamos a traer la review pero la persona encargada de escribirla en la web parece ser que se ha tomado unas vacaciones o no o no vale lo traeremos lo más pronto posible y nada esto es mi setup aquí es donde estoy todo el tiempo importante destacar también el perro gamer que pese a no tener RGB funciona a 300 FPS de media y es una maldita máquina así que nada más chicos si os ha gustado el vídeo y mi setup dejadme un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos adiós chau 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 ¡Gracias!